Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante y triste, las mascotas abandonadas en los aeropuertos. Cada año, miles de animales son dejados atrás en los aeropuertos por sus dueños, que no pueden llevarlos consigo o simplemente deciden abandonarlos. Esto es especialmente común durante las temporadas de vacaciones, cuando mucha gente viaja y deja sus mascotas en casa sin planear cómo cuidar de ellas en su ausencia. Esto es terrible cruel y egoísta, y los animales sufren mucho como resultado. A menudo, quedan abandonados en jaulas o cajas, sin comida ni agua, y sin saber qué está pasando. Muchos de ellos se enferman o mueren a causa del estrés y la falta de atención adecuada. Por eso, quiero hacer un llamado a todos ustedes que viajan con mascotas o que tienen planeado hacerlo. Por favor, asegúrense de hacer los arreglos necesarios para cuidar de sus animales mientras estén lejos. Si no pueden llevarlos consigo, busquen a alguien de confianza para que los cuide o investiguen opciones de hospedaje para mascotas en su destino. Y si ven a algún animal abandonado en un aeropuerto, no lo ignoren. Reporten la situación a las autoridades y hagan lo posible por ayudarlo. Todos tenemos la responsabilidad de proteger a los animales y asegurarnos de que tengan las condiciones de vida adecuadas. Gracias por escuchar y espero que juntos podamos hacer la diferencia para estos seres indefensos. Recuerda que en Pets Travel Us podemos realizar una cotización para el viaje de tu mascota. También contamos con el personal que puede viajar y llevar a tu mascota a su destino. Llena nuestro formulario de cotización y rápidamente te estaremos dando respuesta. Y si este video te fue de utilidad, puedes darle un me gusta o compartirlo con alguien que le pueda servir.